Entonces yo te diría hoy que pienses en ese momento en que Buda se iluminó, hizo muchas prácticas y llegó a un momento que su mente se liberó de todas las perturbaciones y todas las obstrucciones y alcanzó el estado de la iluminación. Y hoy es un día muy muy especial y tendríamos que intentar esto, mantener una conducta pura y pensar en ese momento en que Buda alcanzó la iluminación practicando el Dharma, escuchando, contemplando y meditando en las enseñanzas del Dharma, gradualmente fue limpiando su mente con la virtud y alcanzó el estado iluminado. Y pensamos en ese momento como si lo estuviéramos viendo debajo el árbol Bodhi, tocó la tierra, con el mudra que toca la tierra y conquistó todos los maras, todas las perturbaciones mentales. Y se hizo un ser poderoso, un Buda, un ser iluminado. Entonces es muy importante hoy que pensemos en ese momento y que nos sintamos seguidores de Buda porque al alcanzar la iluminación lo que hizo Buda es mostrarnos cómo alcanzar la iluminación y que nosotros pudiéramos hacer lo mismo. Por lo tanto es un día que nos da mucha esperanza porque nosotros también podemos llegar a ese estado. Entonces Geshe Kersang Gyatso un día cuando miramos la obra de Buda Shakyamuni decía que mirando su vida nos podemos inspirar y seguir su ejemplo y sentirnos que somos seguidores y no desanimarnos en seguirlo porque entendemos que se puede alcanzar la iluminación porque hoy celebramos el día que alcanzó la iluminación y que un día todos los seres sintientes podrán alcanzar este estado en el futuro, podrán alcanzar este estado si siguen a Buda y practican las etapas del camino a la iluminación. Por lo tanto es un día que da esperanza a las personas y que podemos pensar en ese momento en que Buda alcanzó la iluminación. ¿Cómo debe ser para un Buda alcanzar la iluminación? Bueno, para un ser sintiente, un ser casi iluminado alcanzar en ese momento la iluminación lo podemos pensar, regocijarnos en ese momento y de tomar la determinación de seguir a Buda.